Un momento donde ya era exacerbado la venta de estos juguetes en el cine y antes de que empezara la función y en el intermedio, porque antes las películas tenían intermedio Para que tú fueras a comprar palomitas o fueras al baño Sí, 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 pues se metía la gente a vender estos muñecos que eran fluorescentes Les inyectaban algún químico para hacerlos fluorescentes Y pues tú nada más veías en la sala oscura del cine cómo avanzaban los vendedores con estos juguetes Y este es Woody, o sea, estamos hablando de que todavía mediados de los noventas Estaba esta costumbre antes de que llegaran estos grandes complejos Antes de que llegara el duopolio De Cinemex y Cinépolis, se metía la gente a vender La organización Ramírez, ¿no? Cine Ramírez Sí, 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 sí Que muchos de ustedes seguramente lo deben recordar Que había matines, había intermedio Sí, claro, claro, y ahorita los únicos que están retomando es el cinema real Que el Cinemex real ahora se llama, que es el real cinema Que también ahí era la especialidad para las matines Y, pero pues obviamente ya no se pueden meter a vender esos muñecos No, ya ni siquiera hay gente afuera Recuerdo que también salieron dos películas de Kathy y la Oruga Sí, cómo no Y vendían, vendían a la Kathy y la Oruga En Mariposa, en Oruga Y a sus, a Kathy y a Kiki y a Coco Sus hijitos Eran fluorescentes también Y pues también de este lado Tenemos uno de los grandes personajes de ciencia ficción Al cual también le tengo ya preparado a su video Es Buck Rogers Que había, no sé si te acuerdas que también salía Buck Rogers Salían sus enemigos y salía una computadora también Yo solo, solo conservé a Buck Rogers Y así este, pues tampoco le he querido pintar Por los mismos motivos de que pues ya mantenga su carácter de Original De, de, de esto, de mercado Y uno de los juguetes así Estos, estas tres figuras que les voy a mostrar a continuación Solo las pude conseguir en un tianguis este Que está por Beethoven, allá por la colonia industrial Y me los compró mi tía Y para mí era, era, era mi tía Luz También le mando un saludo Era, era muy, muy curioso Porque si pueden notar La pintura de este Hulk Es como una carada, ¿no? Sí Es como brillosa Metálica Sí, sí, sí Y pues es, es el Hulk De la serie Ajá De la serie Sí, sí, sí Y también aquí venía Spider-Man Que pues su única articulación es esta Y la de los brazos Pero pues para mí Y ahora, y ahora que lo veo, ¿eh? Es como el Spider-Man de la primera película que se hace Sí, ¿verdad? En la del 78 Sí Ajá Sí, sí, sí Creo que, creo que es hasta japonesa Japonesa Esa película Sí, sí, sí Y bastante malona Pero, pero sí, sí, tienes razón Ahora que, que lo mencionas Sí se parece Y pues también Uno así de mis grandes tesoros de aquellos días Son como los Movie Masters Sí, de aquella Los primeros Movie Masters De aquella época Estaba aquí Robocop Versión de Mercadito Esta era la segunda versión Porque la primera versión era una azulada Esta fue la siguiente que salió Y me gustó más porque era como platinado, ¿no? Era el cromo Se veía cromado Y pues para mí este Robocop también era mi, mi Robocop Ajá Con el que yo jugaba Y este, en el video de Star Wars mencionamos la réplica Que según era el, el de 209 Pero pues era un Star Wars Y pues para mí este Robocop es así también De mis grandes tesoros Y pues también como comentábamos Yo, este, menos también La manera así de personalizar Y pues yo tenía una figura del Hombre Halcón A la cual le perdí las alas Y pues lo convertí en Thunder Strike Y aquí tenemos esta versión de Thunder Strike Hecha, hecha por mí Y esa, esa versión Super Mario En sus dos versiones Yoshi también llegué a ver a Yoshi A Yoshi, claro Y con los huevos de Yoshi Ajá Y por aquí debe de estar la versión original Todos los de Mario Bros Todos los figuritas, los personajes Aquí están, miren Esta es la versión normal Y la versión cuando ya adquiere la flor de fuego Ajá Y pues por eso así los conservamos La crema así para, para niños chiquitos O para niñas Y vendían así estos muñequitos Y pues se desprendía el sombrero Y era, era donde salía la crema Y pues también había, había muchos, muchos, muchos artefactos Obviamente pues diseñados para que nos llamaran la atención Voy a ver tantito Este, este oso Que creo que se llamaba Roll O Rolito No me acuerdo muy bien Había uno rosa Que era para las niñas Y este azul para los niños Y pues unas que, que, que me encantan hasta la fecha Y trato de encontrarlas porque eran varios Eran estos muñecos de Fuller Que son Fred Que hasta hace poco lo vi en un programa de, de Discovery Que se llamaba Acumuladores Y sale en una colección Y sale este Fred Pero en varios tamaños Yo nada más conocí estos De ese, de este tamaño Tengo al Fred, el primero que salió Que era como un policía británico Ajá Porque cabe mencionar que el programa que vi es británico Y después sale un bombero Que tuvo mi hermano y destruyó Y después sale este Que es el, el, el astronauta Años después Encontré uno Que es el robot Y aquí está también este robot Y lo encontré en la lagunilla Con todo y su caja Oye que bien Y lo mejor de todo Que todavía Tiene la loción Todavía Mucho mejor Sí, sí, sí Y pues le pregunté Que si tenía otras figuras Y él me dijo que no Que este era una Un perfume Del cual su esposa se deshizo Y pues le dijo Pues véndelo Y pues me dice Yo nunca pensé Que fuera a encontrar un comprador Y pues lo encontré Sí Probablemente ha de haber otros Y si nos quieren comentar En arroba visual scar Cualquier otra cosa Pues aquí estamos Y pues Vamos a A dejar este Esta primera parte De los juguetes de mercado Para regresar con otra También para que nos comentemos Estas De estos dos De estos tres Que tenemos Estos tres tesoros Arroba visual scar Para cualquier comentario Y nos vemos en el siguiente Video De juguetes de mercado ¡Gracias!